¿Tú cantas? ¿Y qué hacen en conjunto? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece y dile a nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se arranca para siempre un amor del corazón? Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como no soy Que sea alguien que me des un cariño La que sea venga a mí Por favor Que alguien me diga ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se observa? ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Y cómo se arranca para siempre un amor del corazón? Que alguien me sude y se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que se ve en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño Que sea alguien que me quiera por siempre Voy a hablar yo, Ale, siéntate, Ale hermano, siéntate Ale, que voy a hablar yo primero Tú, óyeme, tú diste la vuelta primero porque voy a hablar yo Déjame hablar a mí, déjame hablar a mí Oye, es que yo soy la dama Tú eres la dama Espérate, yo soy la dama, espérate Habla, habla, Mili Hola mi amor, ¿cómo te llamas? Adolfo Eliezer ¿Disculpa? Adolfo Eliezer Adolfo, ¿de dónde? ¿Qué edad? Soy de aquí, de la capital y tengo 35 años 35, sí, sentí la madurez en tu voz Te sentí nervioso cuando empezaste La canción a mí me arrebata, siempre me ha arrebatado Sí, me arrebata de manera, pero estrepitosa Un arrebato sano Un arrebato sano Déjame hablar, chico, déjame hablar, espérate Óyeme A los Mili de la fuga Óyeme, mi amor, me encantó Me encantó por tus matices, el matiz de tu voz Lo que le diste Y fíjate, hubo un momentico hasta que como que no fue desafín Fue como un gallito, ¿verdad? Se nos salió un gallito, ¿verdad? Fue de la gente Me encantó y por eso di la vuelta Porque me encanta la canción Me encantó la forma que lo hiciste Como te rescataste Tu interpretación Y yo creo que podemos trabajar Porque falta tanto en todo este episodio De esta temporada Que vamos a hacer maravilla Yo quiero tu voz Claro, boy La gente Háblale, te doy permiso Háblale La gente cree que los atracan a mí en la calle Esto es casi un atraco Esto es casi un atraco Bueno, vamos a ver Qué tú puedes decir al respecto La reina es la reina Pero este año ella no va a ganar Ella por poco y te deja ir Pero yo me volteé Porque yo vi en ti Lo que yo estoy buscando para mi team Óyeme, mi hermano Tú, en la cara se te ve En la ropa se te ve Que tú eres team, Alex Yo quiero el voz Ya no diga más Ya no diga más nada Se parece a Alex Dale, Alex Yo te imagino A ti en un escenario Con ese flow que tú tienes Ah, gracias Así que tienes Un compromiso muy grande Que le toca la palabra ahora A mi querido El music Music Yo lo primero que haría Que si tú vienes para mi team Te quito ese sombrero de una vez Ey, no, no Espérate No, espérenme Él dio la vuelta Yo estoy en la parte del estilismo Que va a estar bien Por la parte musical Oye, no le quite nada Que usted no dio la vuelta Eddie, espérese ¿Cómo es? ¿Usted dio la vuelta? No di la vuelta Pero estoy diciendo que en caso de Yo hablo un español, claro Usted no lo escucha ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo di? Sí, pero Pero musicólogo En caso de yo lo primero que haría Quitarte el sombrero Musicólogo Pero como no dio el caso Lastimosamente Ni usted y yo nos volteamos Entonces Exacto El compromiso que usted tiene, caballero Flowflowflow.com Es ver Con cuál usted se queda Sí, es verdad Piénselo bien, eh Sí Ambos son multi ¿Me permiten decir algo, por favor, antes de? Si me permiten Los jurados y las personas En este día hay alguien ¿Qué? Ay, no ¿Qué pasa? Ay, no te me emociones, hombre Dale, dale Cuenta, cuenta Cuéntanos Tómate tu tiempo, papá Sí Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos Disculpen que soy un poco sentimental Lo que pasa es que En el público Hay alguien muy especial para mí ¿Quién? Que ella no sabía que Yo iba a cantar En el equipo de producción Me dijo Hay alguien especial que tú quieras que venga Oh Y yo le mencioné a esa persona Ella es Onana y Matos Veras Onana y Matos ¿Ostí? De la BC School Center Ella Fue prácticamente La persona que me Ayudó a formarme En la escuela Yo era Limpia cristales Yo limpiaba cristales Porque desde temprana edad Vivimos solos Seis y mi madre sola Entonces yo nunca me rendía ¿Cómo se llama ella? Onana y Matos ¿Está aquí? Sí, me gustaría Por favor Si me permiten que pase Venga, venga Pase allá Ella fue quien me ayudó A terminar el bachiller Me financiaba los estudios Me daba los útiles En verdad ¡Qué belleza! ¡Grande! Conay Conay En verdad Esta dama que ven aquí Me vio limpiando cristales así pequeñito Y me dijo O sea, yo tenía como 12, 14 Me preguntó ¿Por qué tú limpias cristales? Y yo le dije Lo hago para estudiar Porque mi madre no puede ayudarme Y entonces ella Me dijo Ok, yo te voy a ayudar Y me dio una mano amiga Y ¿Saben qué? En República Dominicana En todos casi los países La preparación académica Del bachiller Es lo primero que te abre Casi todas las puertas Claro que sí Y Ese fue el inicio De una gran carrera En verdad Hoy, gracias a Dios Amén Hoy soy controlador aéreo ¡Epa! Estoy trabajando en Punta Cana Como técnico en formación de vuelo Un saludo a mi gente del FIS Y En verdad Gracias, Zony De verdad Mira Esa Linda anécdota Esa Esa es la verdadera Dominicana Esa es la esencia nuestra Nosotros somos así Y eso es lo que tiene que sonar En todos lados Porque nosotros somos así Ese es el verdadero Dominicano Felicidades, mi amor Felicidades Yo le voy a tomar Con el permiso A ver si Ese es el verdadero Dominicano Me ayuda a elegir Porque realmente Espérate 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 Aquí hay un abuso ¿Qué es lo que pasa con la reina? ¿Qué es lo que está pasando con la reina? Defiende, mi hermano Se le están cayendo arriba Es tiempo de elegir Milly O Alex Ah, que esté en la sangre Digo, digo Yo el hijo Oye, qué vaina Colegas Ve, aquí hay un abuso ¿Cómo se llama eso? A ti A ti Confío en ti, oíste ¿Y por qué nos dicen Que si se iba conmigo No iba a ganar? No entiendo Venga Los primos Vamos ya muchachos Para adelante Muchísimas gracias En verdad Bien hecho, bien hecho Gracias por la oportunidad Vamos por más Te odio Y yo te amo Fuerte el aplauso Para este concursante